Siguiente pregunta, una voz diferente punto P. Dice, ¿cuál es tu comida favorita de Perú? Bueno, sin lugar a dudas, la comida peruana es la mejor comida del mundo, por lo menos del mundo que yo he conocido. He conocido prácticamente toda América y algo de Europa. Nunca he estado en Asia, bien, pero ni en África, ni en Oceanía, bien. Pero del mundo que yo conozco, Perú tiene la mejor gastronomía y para mí es algo, en términos de mi gusto personal, es indudable. Es decir, mi gusto no puede dudar y la mejor comida es la peruana. Ahora, ¿cuál es la mejor dentro de la mejor? Y yo creo que el risotto a la huancaína con lomo saltado. Me encanta el lomo saltado. El lomo saltado tradicional trae su arroz, sus papas fritas y el lomo saltado con el juguito y con toda la cosa. Pero si cambio el arroz blanco y las papas fritas por un risotto a la huancaína y le meto encima el lomo saltado, brutal. De hecho, en el aeropuerto de Lima, donde habitualmente hago escala, trato de, cuando tengo tiempo, ir a comerlo a la bombonier, que lo hace muy bien, que lo hace muy bien. Esto no son pautas pagas y no son recomendaciones para ustedes si alguna vez andan por allí.